Hola niñas, ¿cómo están? Yo estoy ya llegando a mi casa, estoy súper cansada y no sé si han notado, pero tengo casi que toda la semana disculpen los carros, creo que tengo casi que la mayoría de la semana que no publico videos, no post ni nada, porque me ha tocado horriblemente pesado en el trabajo y hasta ahorita que estoy hasta pudiendo grabar para hacer el vlog y nada, ahorita me he tomado un break del trabajo porque voy a almorzar y después a seguir trabajando Buenas tardes, no creo que hagan mucho la verdad, tal vez dar un vueltín por multiplaza pero hasta ahí, así que las mantengo al tanto de lo que esté haciendo Aquí vine a dar una vuelta a mi plaza, mi plaza, que hay un gran evento de plaza y hoy a todos días Estaba haciendo tanto calor en el área del show, así que ni nos quedamos y era un gran ruido, tanta gente, calor horrible las tiendas pueden ver, ya se cerró, yo traje de día bueno y completamente cerrado y yo creo que fui nada más como dos veces a la tienda, la verdad no mucho me gustaba y si, ajá, este ron, ahorita viendo que todavía tiene un montón de deseos, así que si quieren no probé Ha sido un día sin mucha actividad, así que por eso solo he grabado pequeños clips aquí y allá y ahorita voy a terminar unas cosas del trabajo y estoy también pintándome las uñas para el último post del Nail Art Fashion Week y pensé que me iba a lograr terminarlo todo, pero fue súper divertido ni sentí la semana haciendo todos los diferentes diseños para mis uñas pensando cómo hacerlos, en qué me iba a basar y todo eso y fue súper divertido creo que voy a tratar de hacer de estos como challenges más seguido porque en serio me gustaron un montón y si a ustedes les interesa o quisieran probar hacerlo voy a postear en mi Instagram la próxima vez que haya uno de estos ¿cómo se llama? desafíos de diseños de uñas porque son súper divertidos aparte de eso si no han visto los diseños que hice pueden verlo en mi cuenta de Instagram como se los he mencionado y si quisieran ver algún tutorial en específico de alguno de los diseños que hice déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo yo con gusto lo grabo y les enseño cómo se hace y... solo eso voy a terminar ahorita lo que estoy haciendo voy a dormir porque mañana sí creo que va a ser un día con un poquito más de actividad así que nos vemos mañana buenos días niñas o mejor dicho buenas tardes ahorita ya son casi la una vamos a ir a almorzar con mi novio y un amigo de él que está aquí en El Salvador y mañana tomé la foto del nail art que había hecho lastimosamente ya me lo borré y no pude enseñárselo pero creo que me quedó bonito ese también ya lo publiqué en mi Instagram fue el último del nail art fashion week y me gustó un montón aunque sí fue más difícil que los demás porque tenía bastante como línea recta ahorita les voy a enseñar la bulla que está haciendo la luna que se está comiendo una bolsa tiene la mala maña que agarra la bolsa y comérselas por el ruido que le hace bueno no se las come sino que solo medio juega con ellas y las mueve todas pero ahí está por más que se la quite por más que le diga que no se las come siempre las agarra vea luna es un caso ella es tan hiperactiva es un terremoto esta perrita pero es tan hermosa aquí está la luna hola luna hola ahora la bañé y por eso anda con medio sueño así pero me queda tan lindo el pelo se hace súper suavecita y le brilla en la luna todo así que eso por ahorita ahí les estoy enseñando lo que hago el resto del día creo que va a ser otro día tranquilo también quería enseñarles cómo había quedado el rack de los esmaltes de uñas que les había enseñado vacío al fin lo pude poner y llenarlo con los esmaltes aquí me hacen falta los chiquitos de OPI porque como no traen nombre quiero comprar unas stickers y ponerle los nombres para saber qué es qué y también me faltan más esmaltes que ya no me caben así que creo que voy a necesitar otro rack qué más se me cayó el azul que iba ahí un azul de Sally Hansen que tenía que ese sí me dolió que se me quebrara porque es un color que ya descontinuaron el nombre el nombre en sí no lo descontinuaron porque se sigue llamando Pacific Blue el azul nuevo que tienen pero no el mismo color así que eso sí me dejó bien triste porque ya no lo hacen pero bueno ahí está parte de mi colección de esmaltes tengo los julep tengo soya tengo essie dior nails ink marc jacob siate lauren b opi ese de neltini varios de orly nicole by opi tengo ese que me salió en una glossy box que se llama precision creo yo sally hansen h&m strange beautiful revlon wet probel maybelline y formula x esos son los que más uso más me gustan las botellitas así que esos quise poner algún día voy a poner la segunda y terminar de llenar con todos los esmaltes que me quedan bueno niña yo estoy aquí en mi casa de vuelta ahorita yo sé que he estado siendo una muy mala vlogger este fin de semana porque tengo pedazos de todas las cosas pero no tengo nada completo y tengo bien poquito también grabado voy a grabar un video del haul que les había prometido de las rebajas de Zara y voy a hacer eso ahorita porque ya tengo que quitar todas las bolsas del camino porque se me está haciendo un gran desorden así que ese video voy a grabar ahorita después voy a pasar todos los archivos a la compu y ponerme a editar porque tengo un montón de videos que editar que no les he hecho nada y como podrán ver no he puesto nada así que ya me tengo que poner de regreso en la rutina de publicar mis videos y ya lo estoy haciendo una noche porque sinceramente durante el día no me queda tiempo durante el fin de semana no he tenido tiempo para nada tampoco así que por eso lo voy a hacer ahorita así que nada voy a hacer eso ya y creo que aquí voy a dejar este video porque si tengo bastante que hacer así que nos vemos hasta el próximo video espero que hayan disfrutado esto aunque sea cortito pasen muy buenas noches y les deseo un bonito inicio de semana adiós